No hay nada, tío. Si... Bueno, voy a reparar full esta vez, señores. Voy a destruir los motores peor que panda. Espérate, ¿crees que hay un tótem? ¡Es demo! ¡Amigo! ¡Quítese! Bueno, que Somer lo haga. Somer tiene tótem también. No me quedan viendo en maniadas de tumbas. Si amigo, aquí nos destruimos tótem, no jodas. Y yo lo destruí en aquella partida. ¡Qué cringe! Llevo a uno, llevo a uno, llegamos a uno, llegamos a uno. Voy a main building. Si, estoy en main building. Voy a main building. Dios, y viene la otra china también. ¿Cuál? Tres kill checks, llegamos a tres. No la hice. ¡Ah! ¡Credimos a esos toritos! Ahí donde los demás está cagado. Amigo, me sigue porque... ¿A dónde está? Vamos a darle jabón, que Somer vaya por panda. Cuidado, más es indetectable. Está arriba, en main building, el imbécil. Está arriba, en main building, el imbécil. Creo que es indetectable. Al más está cerca, no la escuchamos. No se me activa la perk del negro. O sea que no... No se me va a quedar con ellos. No se me da miedo. ¿Ya está? Porque los más glitches están canchadas, ¿o? ¿Cómo va a ir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me vico! Tendrá manita Vaya, un motorano, pobre Vete, Fernando, vamos los dos juntos Esperate que hay un tótem ¿Buscate otro bien? Buscate otro motor, yo te veo con... Ah, no, no tengo vínculo XD Vamos a comprar cajito, vale ¡No! Ya lo encontraste de frente Sí Cala, mi rey Bueno, mi modo voy a reparar Lo siento, Demo Por genrucharte ha sido horrible, pero necesito mi desafío ¡Mmm! Cuatro, cuatro, cuatro ¡Ah! Lo estoy fallando ¡No! ¡Maldita sea, loco! 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 ¡Llevo cinco, 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 cinco! ¡Uno más! ¡Uno más, Meléndez! El amigo puliendo es allá mientras yo reparo Oh, soy hundido, ya lo termine Sigue estar herido La diferencia en que yo haga motores Es que yo no haga motores ¿Qué pasó? Uh, 7 skill checks, perfecto Sí, creo que venían para acá además Uy, no, que solo me está loopeando aquí Venimos conmigo Me pego Oh, demo No, we at least No, no 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 Uy, yo tenía un gen cerca de Shaq Estaba como en 50 pero la metió pop No metió pop, me dejó queer Puta, puta ¡Snooke en portales! Me hacen los motores y me hacen los portales también, ¡qué pedo! Sabes que le voy a hacer este portal yo también, solo para joder joder por roger ¡No! ¡Maje, pobrecito! He llevado dos ganchos y ya hicimos cuatro motores Bueno, ahora sí hay que dejar motores porque no me van a morir Más atrás tú estás ome, aquí hay esos tome Más atrás mío estás ome, ¿no? Te voy a pasar ¡Holy joder! Se me van a venir para acá, yo voy a ir por Panda Tiene pop esa mierda, pero a nadie le importa ¡Vaya! Yo voy con Panda por si acaso Panda no debe ser tuneleado, Panda debe ser PROTEGIDO El tejido ¿Cómo lees nunca en los portales ese mágico? No Sí, lo puedes tomar del hombro o no ете ti v Yo voy a buscar otro motor ¿Dónde estás? No estoy siguiendo a Panda Pepe Mele DICH目 Finalmente Me he dejado cuidado No, hombre, ¿qué andas haciendo ahí? Estaba curándole el tote No, no destruyes el tote, masqueroso No, no, no corte No destruye Lo hicieron al último motor Sí, déjala en contacto No tengo BT No, dice Sommel No golpean estas banquitas Igual, creí que lo había stuneado Qué grande, una puerta ahí cerca Sí Puse el portal Lo ven con familia al menos, ¿no? Se va, se dice que va Seguro viene, seguro se teletransportó cerca Para que ustedes no, no le escuchen Salimos por la puerta de ferro No Ah, la de panda es buena Ahora es apuercada Hasta aquí llega el portal Es un tote mojote El demo perdió como todo un chat Miradlo allá El demo perdió como todo un hombre El demo perdió como todo un hombre Sí